La alergia es una reacción exagerada del sistema inmunológico al contacto con una sustancia no dañina que el organismo identifica como una amenaza y tiene alto impacto en la salud de la población. Más o menos el 25% de la población mexicana padece alguna enfermedad alérgica. La rinitis y el asma el 80% tiene esta causa alérgica. Para determinar las alergias nosotros hacemos pruebas de alergia, pruebas cutáneas que aquí como ven pues tenemos todo el kit para realizar un diagnóstico. Hay un tratamiento específico que se llama inmunoterapia alérgica específica que también ven aquí atrás que nosotros utilizamos en algunos padecimientos cuando no hay una buena respuesta al tratamiento convencional, al tratamiento de los medicamentos utilizamos esta que tiene una respuesta favorable para disminuir de forma contundente ambas enfermedades. Algunas de las manifestaciones de los síntomas son escurrimiento en la nariz, convención en la nariz, en los ojos de forma continua. Además de esto puede ir acompañado de tos, esa tos que es muy molesta, que no deja hacer alguna actividad física, además puede llegar a tener de tos, falta de aire que no puede también, dificulta hacer su actividad física y terminando con un silbidito que son síntomas muy comunes de asma y de la rinitis. Cualquiera de estos dos síntomas que se tengan deben de acudir con, en el caso de liste, a la Unidad de Medicina Familiar para que sean valoradas. Gobierno de México